Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de nuevo. Hoy os traigo un vídeo como actualizar las plantillas en FIFA 2021, también sirve para 2022 o para otros más antiguos. Ya tengo un vídeo en el canal que os lo dejaré por aquí arriba o en la descripción sobre cómo descargar las plantillas en FIFA. Ese fue, si no me equivoco, en FIFA 2018. Y bueno, antes que todo tendríais que ir a ver, vamos a irnos para atrás para que lo veáis. Seguro que quiere salir del juego, no. Ok, están para atrás, no. Editar equipos, descargar las actualizaciones, ¿vale? Y tal. Y si yo no tengo, ya me las acabo de descargar antes. Y vosotros le dais y os las descargáis, ¿vale? Una vez esté eso hecho, os tendréis que ir a traspaso de club, por ejemplo. Nos vamos a ir a... a Liga Española, por ejemplo. Y nos iríamos a Real Madrid mismo. Y a Ramos. Le pincharíamos en Ramos. Aquí Francia. La Liga. La Primera División. Y en Paris Saint-Germain. PSG. Y lo damos, ¿vale? Y así ya tenemos a Ramos en el PSG. ¿Se ha pasado? Traspaso. ¿Lo ven? ¿Se ha hecho? Sí, no sé por qué no me salía, pero sí que se ha hecho. Sí, se ha hecho. Ahí lo vemos, está completado. Sí, sí que está. Está en el Paris Saint-Germain. Así que, bueno, es así más o menos como se hace. Vamos a hacer otro. Vamos a ir a Barcelona. Vamos a tirar a su gran estrella. Se va a la calle. Liu Messi. Aquí está Pedri. Junio Fripple lo podríamos tirar. Moriba lo podríamos tirar. Cancelar. ¿Dónde está Leo Messi? Que no lo he visto. Liu Messi. Liu Messi. Liu Messi. De hecho, Leo Messi ya no está en el Barcelona. Espera, espera que va. Va a estar en el PSG. Vamos a buscarlo. No sé por qué, pero está en el PSG, me parece. No puede ser. ¿Cómo va a estar en el PSG? No está en el PSG. ¿Ah, sí está en el PSG? ¿Leo Messi en el PSG? ¿Cómo coño está en el PSG si yo no he tocado nada? Madre mía, qué locura. Qué locura. Eso no lo he entendido. Está Messi en el PSG. No lo entiendo. Sin embargo, hay otros jugadores que no deberían de estar, como Sarabia, que no está. Está en el Sporting de Portugal. Ya está aquí. Bueno, ya que estábamos a tirar a Sarabia, vamos a mandarlo al Sporting de Portugal. Y bueno chicos, deciros que os suscribáis al canal y le deis like al vídeo para apoyar. Y que aquí lo voy a dejar. Es así como se cambian los jugadores. Ya lo habéis visto que tenéis que darle a descargar plantillas antes. Porque así a lo mejor os pasan locuras como la que me ha pasado a mí, que es que Leo Messi ya está en el PSG. Que yo no lo he cambiado. De hecho, llevo sin jugar al FIFA 4 o 5 meses. He metido solo para hacer este vídeo. Y ahí lo veis, Messi en el PSG. Bueno chicos, os voy a dejar aquí el vídeo. Aquí tiramos a Sarabia al Sporting de Portugal. Aquí me sale como que sigue estando en el PSG. Pero os lo veis. Mira, cuando pincho a Florencio está en el PSG. Cuando os pinto a Sarabia está en el Sporting, ¿vale? O sea que está en el Sporting. Nada chicos, os dejo el vídeo por aquí. Y gracias por ver el vídeo. Y hasta pronto. Chao.